¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! ¡Mirá! Yo te juro que practiqué con la escoba. La escoba no, pero esto es... Te juro que sí. Pará, pará. ¿No te salen la escoba, en serio? Pará. ¡Ay, Dios mío! Lo que pesa es... No, no, no. No te cuento. Cuatro sillas van, eh. Vamos. Ah, ¿sabés contar? Sí, por suerte. ¡No! Muy bueno. Y eso que no tiene la pera de Daddy. Por suerte. No tiene la pera de Daddy. Ahí levantó todo. ¡Muy bien! Pero yo con la escoba podía. Vamos, vamos con la escoba. La escoba tiene que ser fácil. Vamos. No, la escoba no bache, eh. No sé qué. No puede ser. Si es livianista, al lado de todo eso. No. La mesa. No, si no puede con la escoba, no puede con la mesa. Y cubrió médica. Una mesa, dijo. Dios mío. Pero me está diciendo... ¿Cómo me maltrata? Ahí va. Ahí va, ahí va la mesa, ahí va la mesa. ¡Opa! Todo con la pera, señores, eh. Muy bien. Interferio te hace chistes. No, no, la escalera no. No, la escalera no te sale. No, no. Pero yo te juro, con la escoba puedo. No, pero te juro. Además estaba ensayando. Me quedo sin aire. Lo que pesa eso, por Dios. Y aparte el tamaño que tiene. No. No. El equilibrio que hay que hacer. ¡Ah! ¡No! ¡Excelente! Yo quiero ver la cama que veo ahí. Ya que estás cambiando una lamparita que hay ahí. No, no, pará. Porque yo con la escoba puedo. A ver, con la escoba. No, no va, no va. La escoba no va. No sé. Pará, pará. No va la escoba. Me hace falta una cama en casa, boludo. No. A ver, eh. Vamos con la cama. ¿De dónde la va a agarrar? Llévate la puesta. Y de la pera. ¡Ja, ja, ja! Creo que sí, ¿no? Fecoso. ¡No! ¡No! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y la escoba? A ver, por favor, con la escoba. Te juro que con la escoba puedo. A ver. No sabe la escoba. Barre algo, por lo menos. Yo te juro, con la escoba puedo, vos. Que un televisor va a levantar. ¡Ah! Ahora el televisor. Atención. ¿Pero cómo se no puede con la escoba? Acá va. Acá. Ay, eso fue pesado. Una de catorce ni dos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Un monitor de PC lo hubieran puesto. ¡Ah! ¡El aplauso bien grande! Dos. 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 Quintos. ¡Hay grandes armas! Quintos. También es unaimb выдinte. Depresión baseball del legado desdeこんにちは. ¡Toma, desplazas! Toto, el agua!